No existe más amor entre los dos, deja las cosas como están La puerta del corazón está abierta, si un amor acaba otro nacerá Esa es lo hermoso que juntos vivimos, solo deseando amar más y más Las cosas bellas que un día nos dimos, en el rocío de esta mañana se esfumarán ¿Qué pasó entre los dos? ¿Por qué murió nuestro amor? De la fragancia de la más linda flor, renacerá la emoción ¿Qué pasó entre los dos? ¿Por qué murió nuestro amor? Las más bellas palabras, no suenan tan vacías, no nos queremos ya De todo lo que hubo entre tú y yo, no queda nada, nada hoy Fue nuestro amor como un velero, que en una gran tormenta da un bravo Y las promesas que juntos hicimos, con el tiempo ni las recordarás Las cosas bellas que un día nos dimos, en el rocío de esta mañana se esfumarán ¿Qué pasó entre los dos? ¿Por qué murió nuestro amor? Y la fragancia de la más linda flor, renacerá la emoción ¿Qué pasó entre los dos? ¿Por qué murió nuestro amor? Las más bellas palabras, no suenan tan vacías Todos queremos ya, no suenan tan vacías Recuerda cuando te decía, que el amor es una hermosa ilusión Ya ves como hoy todo acaba, porque entre tú y yo no existe más amor Ya ves como hoy todo acaba, porque entre tú y yo no existe más amor No existe más amor entre tú y yo No lo puedo creer No existe más amor entre tú y yo no existe más amor No existe más amor entre tú y yo no lo puedo creer No existe más amor entre tú y yo no existe más amor Entre tú y yo no existe más amor No existe más amor entre tú y yo no existe más amor La dulzura de tus besos, ya no la puedo sentir Pues tus caricias no me llenan, y la fialdad nos invadió Terminó Música